hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy el jarajero con dragon balls universe voy a tratar de hacer las cosas más importantes y no ver tanto lo que ando caminando lo que ando haciendo para no hacerlo tan aburrido que me voy a callar un poco y vamos a ver qué pedo dos osaru gigantes quién es el otro vegeta y quién un chavos culera en japonés en la neta la cagan parece todos el otro güey quién sabe un apa también ahí está nuestra querida amiga poison simón vamos a pelear contra los osaru gigantes les dije voy a hacerlo hoy voy qué pedo o si era nada para hierar ese futuro está chido es todo es todo país son vamos a ver qué pedo derrota 20 enemigos ok a ver si me acuerdo cómo pelear creo que ya más o menos le hallamos muchos dicen a esa región eres malo para el juego cabrón acabo de empezar el juego como que el que sea bueno no jodas es todo es todo dame pinche salva y más muere me gusta la música está bastante genial ahora quién más sigue me gusta un chingo cómo se mueve vamos a ser poderosa esta pinche monita es todo ya se murió ese muere cabrón eso no sirve de nada los putas somos que sirven me dijeron que podía comprar una habilidad de cargar aquí eso está chido porque si vi que pico o daimaku podía cargar aquí entonces quise que si se puede y va y va y va y va lo que se oye toma cabrón oh si muere así o más otro es todo el men es todo el men sabe y men Ese está más poderoso Esto ya aprendí Así que Yo soy más chingón que antes Ah cabrón Junto a la pinche eso Este es el único pinche combo que tengo ahorita Es todo, es todo Oye te me preguntan que si es más bueno que el Budokai Tengaiichi Pues el Budokai Tengaiichi 3 es bien viejo Aunque es un super juego Yo creo que fue el mejor de Dragon Ball en todos sus tiempos Pero lo que es Dragon Ball Xenoverse La verdad está muy chido porque no es lo mismo de siempre La historia de Dragon Ball ni nada Es otra cosa bastante interesante La verdad me gustó mucho Esos juegos que te han ganas de seguir jugando Otro más poderoso Deja matar a ese debiluchillo ¿Por qué están indorresistentes esos putos? Toma cabrón Ya soy un poco mejor Cúbrete Cúbrete Eso murió Ahí está Ahí está Ahí está Muere La cámara es la única que me Está buena pero me Cuesta como trabajo Pero ya más o menos le hallas el pedo Y me muevo bien No es todo Vamos otro más Chido, chido Muere 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 Pinche Teba Y man Te man Te ama Como otro más poderoso No, no No ¿Qué hago? Necesito más nivel Que los pinches golpes no hacen nada Ah, ese tenemban Es el Ese G-Kona Más poderoso Cabrón Ya déjame Cabrón No te voy a soltar ¿Qué te dije? Muere Muere, puto Otro, otro Ese pinche tenemban O sea que son más poderosos Son, saben, más poderosos Creo que sí se habló de ellos Pero nunca los mostraron Nunca los mostraron Los sabayman Los más chafas ¿No? No me van a ganar No me van a ganar Malditos Muere Los verdes son pan comido Dale ¿Qué, qué, qué, quéPE? Vetear ¿Qué, qué, 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 qué Necesito más ¿De qué, 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 qué Quade ¿Qué, qué, 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 qué Me van a ganar Oye, oye, oye Vamos a recuperar la sangre Es todo Corre, corre Huye, huye, huye Ahora el tenemba Es todo, está chido esto Huye, huye, huye Desapáralos, sepáralos Oh, desapárate Oh, órale Oh, buen ataque, me gustó Oh, chingón No me vayas a matar, por favor Ah, qué bueno, qué bueno Ay, casi me metían al chorizo No mames, qué chido estuvo esta pelea No mames Vamos con el siguiente A ver qué sigue Subes de nivel Sí, siguiente Ay, qué chingón estuvo, de neta Estuvo muy bueno Muy bueno Ya se nota que se ha jugado un poquito mejor Ahora, derrotar a Nappa Va a estar pelada Toma, pinche Napón Yo también soy Saiyajina Buena, buena, buena Qué le pasó ¿Qué le pasó? ¿Sí lo derroté? Ah, no son cabrón No, según Ahí tiene que morir Piccolo Así es el pedo Estamos reconstruyendo la historia Se supone, ¿no? No alterándola Ahora me queda a mí Mientras llega Goku, supongo, ¿no? Ay, me falta la cola Por ahí creo que me había dicho algo Estaba más difícil, padre Yo creo porque no sabía jugar Lo que no estoy aprendiendo, pero Muere Nappa de cagada Así o más ¿Sí sirvió de algo? Ay, me gusta cómo se ríe Un chumonito esta perra Mancha con pelea La entrené contra Goku Por ahí vieron un gameplay Yo creo Eso, eso Vamos con Tavegira Te dolió, ¿no? Ahora llegó Goku Eso, vamos a dejar a Goku O, ¿no? ¡Otosan! ¡Eso no había pasado antes! Pues hace tomar pues decisiones más adecuadas, ¿no? ¡Ah, déjame a Nappa! ¡No hay pedo! ¿No es운 quienes me trajeran estas chidas para matar a nuestro hombre ni tan mentira? Yo soy tu refuerzo Goku, no dices prано Nappa me la viene a ver Soy vieja pero soy poderosa Orale, orale. Estuvo bueno. Me gusta como se reí. y tú cesta no yo no está en los cerdas o no o no está en tu puta esto lo llamas de nata ¿Con quién? ¿Vamos a ayudar a Gokuke? ¿Con esta sangre? Suerte, cabrón, no es un culero. No, es que no tengo poder. ¡Oh, no! No le pegué a ninguno. ¿Cómo me recupero? ¿Cómo me recupero? ¿Tendré algún poder especial? A ver. Este hermano... ¡No! No hay manera. Necesito hacer algo. ¡No mames! No me alcanzó la pinche sangre. Dime que puedo seguir ahí. ¡Exercible! ¿Por qué no puedo? Vaya, subí de nivel. A ver si ahora sí puedo. Ya con la subida de nivel. ¡Qué desesperación! ¡Está difícil esta madre! ¡Y da, subí! ¡Bail, subí! ¡Chau! ¡Más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! eso te dolió, eso te dolió vaya 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 creo que sirvió de algo seguro de nivel vuela para atrás, por favor más resistencia, más poder vaya es todo es todo, es todo no puede, no puede eso es como me gusta es todo, es todo, es todo no pues, espero que me sale un combo bueno ándele wey, ándele no, 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 no ahora te sigue dime que si Vegeta vaya, la primera vez que duro que aguanto tanto ándele, ándele wey, le dolió oye, huye, huye el cabrón, oye a Vegita sirve de algo sirve de algo sirve de algo ándele, ándele wey corre, corre no, 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 no eso Goku eso Goku por favor espera que Goku lo casi lo mate vaya vaya que bueno, por fin por fin, por fin final flash dale call se van a meter el chorizo ándele wey tamar que misión tan difícil no mames por fin ya se pelear como un pinche nivel dios cabrón con tanta pinche pelea no jodas te vas a morir putito ahora viene el ozaro que chingón se ve la cola chido chido esta buenazo no, esta bien pelada poder por 10 Vegita transformado derrota a ver vamos a leerle porque nunca le leo pobre Goku como pudo con eso cabrón a diferencia de los combates normales debes dejar a los grandes simios en estado de rotura de guardia para dañarlos ataca a los grandes simios y reduce su resistencia cero para dejarlos en estado de rotura de guardia solo entonces poder dañarlos además de tomar el prevenido un gran simio y lanza su cola reducirá mucho su resistencia la cola la cola eso le esta doliendo le esta doliendo hicimos la primera fase es todo vamos todos juntos esto es emocionante vaya ya cayo ya cayo eso eso vaya que chingón piensan es todo culo peludo jajaja a todos los que dicen si saben que Dragon Ball Cine vs una mierda creenme que no saben lo que se están perdiendo wow que juegazo la neta esta muy divertido muy complicado y aparte de eso el modo de juego esta muy adictivo la supieron hacer siguiente vamos a ver que sigue ya saben que si están viendo los gameplay así como cortados es porque dije de una vez voy a grabar una partida grande y la voy cortando en varios pedazos para no estar con el corte y descorte mejor así no te tengo miedo no te tengo miedo Bellita vegué pinche napa estaba más perro pinche napa para la hostia cabrón tu no tú no no sal maricón nomás sabes hacer eso me envenenó ca cabrón sirve de algo pinche Goku de basura Lo estoy entorpeciendo Órale, madrealo Estilo Vegeta Entonces es el mío Ahora yo también puedo hacer eso Este fue tu ataque Es todo, es todo, es todo No pues ¿Cómo te le pones al Galick Toh Enfrente No mames, me pató el resplandor No hay pedo, no hay pedo Ya sabemos cómo le vamos a hacer Está divertido esta madre Eso dime que sí Ese combo me gusta No me vengas a chingar a mí Me llenaron de maldad Eso Goku, eso Goku Haciéndolo muy bien Goku Es todo, es todo Vamos a acabar con el Goku Y es hora ¿Qué me pegó el Galick Toh, hijo de puta? ¿Sabe de algo Q, cabrón? No pues No pues Es todo, es todo, es todo Ya te quebró, ¿no? No, no Es todo Goku No, no No, no No, no Ok No No Es todo puto, muere, el dúo dinámico, la dinastía Yandel, jajaja, subes de nivel, Es todo, no se ni que nivel soy, pero soy perro Vete a tu pinches cascara voladora Lo hubieras matado, Kremlin, eh, ese ya mero Déjalo, dice, no Así es el destino Así es el destino Wow Déjame que terminar ese ciclo Por favor Esto Oh, no, 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 esto no, no sé No sé si sea Strike o la chingada, no sé, a lo mejor lo quito Yo creo que no es parte del juego La chingada del tiempo Hahahaha Simón, Simón, no te preocupes, Crunks ¿Eso, Tokino Kaiyoushin? Oh, ah, perdón, perdón Me agarraron que un poco de Shenron, soy Kaiyoushin del tiempo No sé, soy chingona, soy chingona Bueno, por ejemplo, esa es la otra vez, ¿verdad? No sé, pero no sé, ¿verdad? La otra vez, ¿verdad? Gracias a ti. De migra, claro está Ah, no, aquellos goles Ok Dejamos salvar ya para terminar estos gameplays ¿Es todo? Oh, me pueden ayudar Oh, para hacer fusiones Orale Bueno, hasta aquí le vamos a llegar Este gameplay, no sé si lo suba junto No lo creo, voy a durar una vida en subirlo Nos vemos Hasta la próxima, muchas gracias por sus Likes y todo el pedo Namaste